Gabriel, ¿qué te pareció este partido ante el Sport Boys? Estuvo siempre reñido, creo que fue un ida y vuelta, pero al comienzo de aprovechar los espacios empezamos a lograr los goles y creo que jugando con un poco más de calma hicimos nuestro juego y logramos hacer el objetivo que fue los goles. Vallejo estuvo a punto de ganarlo, lastimosamente un contragolpe no permitió que nos quedemos con los tres puntos. Sí, es algo normal que pasa en el fútbol, que el rival aprovecha las ocasiones, de repente lo puedes tener en tu propia área todo el rato, pero bueno, llega uno y lastimosamente te la clavan. ¿Se dio la oportunidad de hacer el gol? ¿A quién le dedicaste? A mi papá que siempre me apoya, a mi abuelo que está en el cielo y a toda mi familia. Este punto sin duda ayuda mucho a lo que es en la tabla de posiciones, ya que Vallejo deja momentáneamente la tabla, la última posición. Sí, todas las semanas el profe Edson y el profe Orna nos ayudan a mejorar, nos ayudan a ir creciendo futbolísticamente y en el tema mental y de la persona, pero hay que seguir trabajando para poder lograr el objetivo. Una invitación a los hinchas para que acompañen el próximo partido que jugamos ante Cristal. Nada, que nos apoyen, para esto es solamente el comienzo, el camino es largo y hay que seguir esforzándonos. Vale, gracias. Gracias.